Y te comunicas con nosotros vía mail a flow.matchimusic.com.ar o si no directamente al teléfono que te acabo de tirar así que cuando se comunican, en un rato leemos los mensajes que nos mandan en un rato compartimos este flow, este momento de la vida en definitiva Vamos con Robin Luisa que está con los participantes de huevos del karaoke porque el karaoke arranca hoy y arranca con vos también, vamos Empieza esta semana el nuevo karaoke, estoy con los participantes que te lo voy a presentar ahora mismo Decime cómo es tu nombre Mariano ¿Cuántos años es? 22 Bueno, tengo una canción mía Bueno Tengo un beso guardado Esperando tu boca Tienes sabores nuevos Y esta alegría loca Alentando mañana Le gustó Santiago Si no hay una canción que canta Sandra Mianovich que se llama ¿Cuándo me levanto a la mañana? Esa está buena también, pero me gusta que hayas elegido una canción tuya, te felicito Bueno, suerte para todos, nos tenemos que ir rapidísimo al video porque nos hemos excedido de tiempo Los vemos cantar uno por uno en un ratito, recuerden en casa que ustedes van a elegir el ganador de esta tarde Vamos con vacilos cada una rapidísimo porque nos repasamos de tiempo, dale Nos vemos en a Biercunkos ¡Rép!" ¿Qué? ¡ być! ¡ bárbaro! Me llamo, marcar así Me llamo a la minimidad ¡Pare workout! Me llamo a la misma